¿Qué pasó David? Bueno, pues es que hay ocasiones en las que tenemos que hacer guardias, pero no lo vayas así al tío Geek porque me puse aquí a jugar en la MSI Katana, el nuevo God of War, y no manches, se ve increíble. La experiencia de uso que hemos estado teniendo a lo largo de toda esta semana ha sido fabulosa y con el God of War aquí en PC es una cosa impresionante, realmente estoy sin palabras, me encanta, me encanta cómo se ve. ¿Me estás diciendo que se ve mejor que en un Play 5? Híjole, no me pongas a debatir David, pero yo creo que sí, la verdad no queda la menor duda, ve nada más aquí, bueno me traje mi cable este de mí para más placer por supuesto, pero en la laptop se ve maravilloso.